Bueno En este capítulo Vamos a hablar Con Fernando Que es un viejo amigo mío De allí, de Papel City Y bueno Pues yo, me dijo Él me dijo que estaría En cualquier sitio, o sea Si yo le llamo ahora, él va a salir ¿Vale? Él me lo dijo, o sea Hay que creerse a los amigos, o sea que sí Sí, 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 yo maté a los cinco Que tenía Vale Así que Lo siento, lo siento Es que me ha dado risa, ¿sabes? Es que yo, la semana pasada Me maté a mis amigos Menos de él, claro, es que él no estaba Bueno, vamos a hablar con Fernando ¡Fernando! ¡El de los huevos! Otra vez ¡Fernando! ¡El de los huevos! ¡Caja! Una vez más ¡Fernando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quieres, doctora puta? ¡Llevo dos días durmiendo en el puta ¡Cuál telegón! ¡Hombre, Fernando! ¡Fernando! ¡Doctora puta! ¡Fernando! ¡Doctora puta! ¡Polineta! ¡Pues bueno, Fernando! ¡Cómate pa' la vida! ¿Pasa algo, polineta? ¡Tengo recuerdos de Siria! ¡Fernando! ¡Puedo, huevos colgando! ¡Pues hombre, Fernando! ¡Pues aquí, por la vida! ¿Te pasa algo? ¡Tengo recuerdos de Siria! ¡Fernando! 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 ¡Hombre, Fernando! ¡Pues como siempre! ¡Hombre, Fernando! ¡Pues como siempre, ya! ¡Tengo recuerdos de Siria!